Nosotros no nos equivocamos, ellos en la parte de la lucha lo quieren ver así, que por el momento yo tengo la culpa, pero el tiempo lo dirá, y yo sé que me lo voy a volver a topar, y ahí cuando me lo tope, ahí nos vamos a dar cuenta de quién eran las equivocaciones. De antemano, yo quiero hacer un comentario de esto, esas fueron equivocaciones porque tú eras el más débil de la tercia, los capos, fuimos tus padrinos en esa lucha, y andaba sentida desde que viste a tu comadre, la espectra, que estaba del otro lado y quería estar con él, o sea, no engañes a la gente. De ahí, nosotros vimos tu intención de pegarnos, y lógicamente, o sea, nosotros no vamos a dejarnos, no vamos a dejar que nos humillen en nuestra casa. Nadie, nunca, ¿me entiendes? Entonces, si quieres tú con la espectra, con el Baby Extreme, con el que tú me pongas, digas y mandes, te espero, o sea, no hay ningún problema, estamos preparados, y somos, y somos, y como bien lo dicen todas las plataformas de lucha libre que transmiten el Calpan, somos uno de los luchadores más violentos de México, así que vete bien preparado, junto con la espectra, o junto con quien tú quieras. Y sí, como dices, algún día nos vamos a topar, y ese día, ve bien preparado, porque de verdad, que en los campos te vas a topar con pared, pariento. No necesito hablarle a Spectro, ni a Baby Extreme, yo sé de mis capacidades, y yo solo puedo enfrentarte a ti, o al otro capo de Reyes, de Oriente, de Poniente, de Occidente, ya ni sé ni cómo decirles, este, la verdad que yo no necesito de padrinos, ni de madrinas, este, yo sé de mi capacidad, y el día que quieras, capo, y el día que te vean a Ocalpan, yo voy a representar lo que es Lucha Time, y te voy a dejar en claro cómo se vive la lucha libre aquí en Monterrey. Pues no se hable más, ahí estamos puestos, pariento, ¿tú cómo ves, mi compa? No, 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 yo lo que veo es que se van a partir la madre, seguro, cuando se vean, ¿eh? Es que el capo cree que porque está grandote y gordote, me va a asustar, pero es un tronco, haz de cuenta que es un tronco, así, un tronco, un árbol, ¿verdad? Y pues, acuérdate que a los árboles y a los troncos se les pega abajo y van a caer solitos. ¿Cómo ves, capo? No, de verdad que me hacen reír, pero fíjate, te voy a decir algo de Mumy. Mejores, mejores luchadores me han besado las botas, así que aguas, aguas con tu boca porque te puedes tragar tus palabras. Yo hablo lo que siento y de lo que yo estoy seguro que puedo hacer arriba del ring y también bailo porque gozo la lucha libre, porque me encanta la lucha libre y me divierto. Y si me voy a divertir bailándote, lo voy a hacer. Y te voy a dar un consejo, cuando hagas tu presentación, si tú te dices llamar capo, saca un sombrero, compadre, saca una gabardina, saca algo que sea de capo, así, capo elegante. La verdad que de morado y de rojo, no sé de qué color iban, de fiucha, de amarillo. O sea, vístanse como capos, vístanse como capos, porque la verdad no me gustó mucho su presentación. O lo mejor si quieres agarrar un bailecito así de damumi, pues sin problema, te paso un pasito, hombre, pero sí le falta ya tu presentación. Con toda humildad, con toda humildad, compañero, se lo digo, hermano. Compadre, mira, por pronto, este copa que nos han haciendo la entrevista, sabe de antemano que para vestirme soy muy multifacético. Y tengo cosas de capo, como usted dice, gabardinas, chalecos y cualquier cosa. Ese día el problema fue el de la maleta. La maleta no sé dónde quedó, hasta allá, al último, cuando yo me iba de la arena, la tenían en la dulcería y ahí la tenían en la maleta. Y estaba la gabardina y estaba el sombrero. O sea, que de eso no me pude decir nada. No me pude decir nada. El bailecito, pues, si fueran unos pasitos, hay una música norteñita, una música de banda, pues con todo gusto la aprendo, pero... Pariente, ya me gustó una chica de la barca, mi brode. Ese, solito lo dijo, no se le da al baile porque es un tronco y ese tronco es arriba del ring también. Pero bueno, ni modo, si nos tocó luchar con un tronco, pues vamos a darle el tronco al tronco.